Hola queridos alumnos de Quintos Años Básicos, les habla la profesora Victoria Fariño, espero que no se hayan olvidado de mí Acuérdense, arte y tecnología, y en esta oportunidad, cápsula 12 de artes visuales Por eso me cambié de lugar, ahora estoy en mi living, acá Y vamos a seguir trabajando con el pueblo Zepinam Con este pueblo Zepinam que vivió, porque lamentablemente ya está extinto Vivió en el norte, o sea en el norte, ay en el sur, en la tierra del fuego, ya estoy en la tierra del fuego del sur de nuestro país, ¿cierto? Y en la guía anterior estuvimos viendo un relato bastante breve, les puse muy poquito, lo sinteticé Sobre la Yin, ¿se acuerdan? Cuando los jóvenes, los jóvenes Zepinam, o bonas también que le llaman Pero más conocidos como Zepinam, eran traspasados de la niñez a la adultez, estos varones, ¿cierto? Entonces ahí contaban leyendas de unos espíritus y todo, ¿sí? Entonces ahí mostrábamos las imágenes y en esta chosa importante y todo Hay otras leyendas también importantes de por qué esos espíritus están Pero en esta oportunidad lo que nos vamos a evocar es una cosita Bueno, primero yo te voy a mostrar, te voy a mandar esta fotocopia Ya que inclusive habla de las características Ya, eh, dónde estabas, ubicado Ups, se me cayó algo Ubicado, ¿sí? En la tierra del fuego Que eran politeístas, que creían varios dioses, ¿sí? Que... ¿Qué más? Eh, bueno, ya te había contado que eran Eran dos hombres, eran altos, más de un metro ochenta Las mujeres más brutas, más pequeñitas, ¿cierto? Y eran bastante cazadores y canoeros también ¿Ya? Entonces te voy a mandar Esa imagen, te voy a mandar acá estos Que es para que tú elijas En esta oportunidad vamos a representar un espíritu segna Por eso aquí la idea es que tú elijas qué espíritu te interesa más Y te acomode y representas ¿Ya? Y acá abajo te, bueno, te pongo posibles materiales Acuérdate que tú tienes que ver lo que hay en tu casa ¿Ya? Porque... Ahora vas a ver que yo Lo siento Tenía goma eva morada Así que voy a tener que hacer un Espíritu segna morado No me queda otra ¿Ya? Pero no importa Lo importante es que lo puedas hacer Y de acuerdo a los materiales que tengas en tu casa ¿Sí? Entonces yo aquí te puse posibles materiales ¿Ya? Pero a lo mejor tienes otro O a lo mejor lo puedes hacer hasta con cartulina Si eres dedicado con una aguja definita Lo podrías hacer ¿Ya? Entonces aquí te digo que es lo que vamos a hacer ¿Ya? Que es la confección Un muñeco segna ¿Ya? Y te mando tres fotocopias Que no quiero que las imprimas todas ni nada Yo dibujé los moldes por si Hay tres moldes No puedes hacerlos todos Ve si alguno te acomoda ¿Ya? Si no lo puedes hacer tú ¿Ya? Por ejemplo acá hay uno Que ese es el que voy a hacer yo Este que me encanta es como una sanguita ¿Qué es el? Se llama ¡Ay! Estoy sin anteojos A ver Ahí veo todo Estánu Este es Estánu ¿Sí? Cotaix No sé si se pronuncia ahí Porque ellos tenían Su lenguaje era bastante con cultural Como de aquí O blabón así ¿Sí? Cotaix Me falta otro Que yo también El de acá Ulen Entonces yo te voy a mandar estas tres fotocopias Y tú ves ¿Cuál es la que mejor te acomoda y te guste para representar? ¿Ya? Entonces Yo tenía dos Por suerte Pero si no No importa Tenía dos Gomas llevas de color morado Y un pedacito De hecho un trocito de color amarillo Entonces ¿Qué hice? Imprimí esa fotocopia Ese molde Si no puedes Tendrías tú que hacer el molde ¿Ya? Puse la goma de bar Marqué con lápiz Cualquiera Si no tienes Si tienes género Hácelo con género Si tienes pañuelense Hácelo con pañuelense Hasta con cartulina Se podría hacer ¿Sí? Si hay que ser Mucho más precavido Más cuidadoso Porque también se puede hacer con papel Ya Lo recorté Recorté Ahora ¿Cómo le hice las tiritas? ¿Ya? Puse Los puse acá abajo Allá abajo Las Recorté tiritas Y las fui poniendo así Más o menos Lo que más Cerca posible Obviamente No me quedaron exactos Pero no hay problema ¿Ya? Entonces las pegué Y cuando Antes de que estuviesen Secas Los puse así Y ahí empecé A tratar De que me coincidieran Dentro de lo posible Ya Que me coincidieran acá Obviamente Yo ahí le puse Mi diseño Como yo quisiera ¿Sí? Ya ¿Con qué lo vamos a rellenar? Yo no les puse A ustedes Nada de relleno ¿Por qué? Porque lo vamos a rellenar Con lo que usted Pueda Me explico Inclusive En algún momento Lo puedes rellenar Con papel Apriétalo bien Puede ser Con talla nova Puede ser Con confort Puede ser Con algodón Puede ser Con Pedazos de género Que te sobren Con lo que tengas Hijo No No se complique ¿Ya? ¿Ya? Entonces Tenemos Esto ¿Sí? Aguja Súper importante Usted Tiene que ver Que le acomode A usted De hecho No te puedo decir ¿Sí? Porque si yo te digo Aguja Aguja e hilo Y a lo mejor En realidad Cada uno Se conoce Dice No En realidad No me va No No A lo mejor Tengo problema A la vista No puedo Muy finito Para mí Aguja más gordita Lo que sí trata De que no No sea A ver Dónde está Trata Pero si no puedes Inténtalo Una aguja de plástico ¿Por qué? Porque tiene La cabeza Tan gordita Acá arriba Que la gomera La pueda Sertir Y el papel Y un poco Y el género No funciona ¿Sí? La verdad Que funciona Mucho Muy bien Con hilo Delgadito Ya Pero para eso Para trabajar Con hilo Tienes que ser Muy cuidadoso ¿Ya? Acuérdate Que en algún momento Hemos trabajado El año pasado Con aguja Y que yo te decía Lo tomas Cuando pasas El trabajo ¿Te acuerdas Que lo firmabas Y hacías esto? ¿Por qué? Para no dañar a nadie Porque de repente Tú haces En un ojo ¿Sí? Entonces De a poquito ¿Ya? Acuérdense También No estamos Siempre básicas Tomas un poquito Acá Y esto Lo dejas así Entonces Ah tía Pero como no Se me va a salir La lana acá ¿Por qué? Porque cuando tú Lo pasas Lo tomas Lo abrazas Y le haces así Proteges aquí En este alrededor No dañarse a nadie Y estás tranquilo Y te afirmas La lañita Que no se te salga De la aguja ¿Ya? Acuérdense de eso Eso lo habíamos visto Ya Eso no es nuevo Vamos a recordar Tengo dos formas Acuérdense que Habían dos formas Que nosotros Trabajamos Para coser ¿Ya? Que era El punto normal Entra saco Entra saco El punto normal Como había Otra forma Y Lo hago un papel Mejor Veamos si funciona Quiero ver Si funciona Con ustedes Aunque este No es papel Este es cartón Es que este es brillante A ver Veamos Ya Primero Tendríamos que Es que no Ah es que este No tiene punta Ya Pero igual Todo funciona Todo se puede acomodar Ya Primero Pongo el Acuérdense que yo soy surta Así que hago Las cosas al revés Ya Por eso es bueno Que me vean así ¿Si? El nudito Para adentro ¿Ya? Me voy para acá Afirmo A mi me va a costar Porque esta no tiene punta Pero con Con cuidadito Despacito Lo voy pasando ¿Si? Listo Suave 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 Porque si no Lo voy a tirar ¿Si? Vuelvo para acá Chicos Esto no es nuevo Esto Estamos recordando Recordando ¿Ya? Ya Este es la Una puntada Que se le llama Muy sencilla ¿Ya? No tiene Mayor ciencia Se dan cuenta Que igual Puede ser con Con Cartulina ¿No? Entonces Bastante sencillo ¿Ya? Listo Al otro lado Pum Al otro lado Otra forma Que es la que vimos Que es la que vimos El año pasado Para ¿Qué hicimos el año pasado? Hicimos el bolso Nortino ¿Ya? Y que les enseñé Casi todo Aprendido Era la misma Era la misma puntada Pero acuérdense Antes de cerrar Lo paso por dentro ¿Si? Vamos de nuevo Ahí Vamos Pero miren Ahí se me había enredado Antes de cerrar ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Antes de cerrar Lo paso por dentro Vuelvo a pasar Vuelvo Paso Ya antes de cerrar Lo paso por ahí Y miren Que queda lindo Insisto Chiquillos Esto no es nuevo ¿Por qué no lo quise hacer aquí? ¿Por qué no quería hacer Las dos puntadas? ¿Por qué voy a perder? Me da penita Porque igual Me costó Me demoré ¿Hay una fuerza? ¿Si hay una fuerza? ¿Ya? Entonces Acuérdense Con cuidado Y antes de cerrar Lo paso por al menos Eso Se te corta la aguja Se te acaba la lanita Lo corta Le haces un poquito Vuelves a empezar Chicos Entonces Seguimos Vamos avanzando Todo el lado Todo el lado Y antes de cerrar Si empezamos por aquí Más o menos por aquí Cuando ya vemos Que estamos como más Cortitos Ahí lo empezamos a rellenar Y después lo cerramos Y listo chicos Bastante sencillo Pero la verdad Que queda bonito En otras oportunidades Yo he hecho este trabajo Con los chicos Y obviamente Estábamos en otra realidad Y lo hacíamos con Pañolensi Lo hacíamos pañolensi Negro y blanco O Lo hacíamos con rojo Y blanco Y con hilo Y agujita finita Uy Quedan hermosos Quedan hermosos Hermosos Ya aquí en esta realidad Que estamos viviendo Nosotros no nos estamos Enfocando en que quede Quede bonito En que nos estamos Enfocando En ti Yo por lo menos Me estoy enfocando en ti En que te entretengas Que te actives Porque cuando hacemos arte También nos disfrutamos A nosotros Así que cualquier cosa Ojalá Que les haya sido Bastante Aclarecedor Si Cualquier cosa Me mandan Venga ahí Con algunas dudas Que tengan Si Acuérdense Vean el material Que tengan En su casita Ya Ahora si quieren Tienen en su casa Todos los materiales Y negro y blanco Y tienen pañolensi Y le quieren poner ojitos Locos Y todo Super 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 ¿Si? Acuérdense Estas dos Estas dos Solamente vamos a trabajar Cualquiera de estas dos Costuras Si No otras No Las dos costuras ¿Ya? Mando un abrazo Y ojalá que les haya quedado Claro Nos vemos Chao Chao